¿Qué tal lo hace Josebe? ¡Vallo! 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 Tranquilo. ¿Va a mentar en tragos de medirse? ¡Sí! ¡Vallo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Déjame, hombre! ¡Ballo, sindá! ¡Hasta la... ¡Santi! ¡Chanti Peña Bandido, cobarde! Gracias, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos contigo, hermano Estamos contigo ¡Estamos contigo! Abrime arriba, arriba, arriba Arriba, abrime Estamos contigo, hermano Abrime arriba ¡Arriba! Abrime arriba, abrime hermano, usen su mano y su cerebro, usen la mano, este papá, prende tu motor, ay mi Dios, ay mi Dios, abrime este papá, ¿cómo era esto para abrir? Añame Luis, apretájese, le coima la se techo, no la llame el motor, bueno pues tiene que estar todo abierto, sus ojos, sus oídos, ustedes están en una guerra, el soldado con ondita le va a matar, apre, deja, deja llame, vamos, ya, bueno, vamos. No, 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 no. ¡Adiós! Despacio, despacio Seguido la moto Seguido la moto Seguido, andate más rápido la moto Seguido, andate más rápido la moto Seguido, andate más rápido la moto Andate más rápido la moto Seguido, andate más rápido la moto Seguido, andate más rápido la moto En su momento El rey lanzadito Cuanta gente que estaba mirando desde España Adiós con sus hijos, sale De la Argentina, mirando su pueblo San José Acá lastimosamente la ganadería Es la que manda y hay poco trabajo para la gente Y un poco de comercio Esta ruta Pero ahora, está al de Dios Veo que linda casa Hermosas, hermosas casas antiguas Ahí acá, adiós los amigos Y un poco de comercio 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 Si ya no tienes una de las cuot 프로 Y un poco de comercio ¡Verdad me van random- αν me dárían хочешь que tus procesales despacio ahora despacio acá quedate a la derecha y 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 para la escuela a su opetecer ahí más a su caribe con el aso oye las apaites de la España las cartes la vierce la vieja, la zavala o las apagas de la mesa oye amigo 70, 80 mil el kilo más a ver que a todos jugando apague la luz Javier bueno la policía nuestra sangre está allí uniformado ellos son trabajadores igual que nosotros tenemos nuestro hermano policía la FOP la tema un mi FOP un mi FOP un mi FOP un mi FOP preparado preparado para matar al pueblo paraguayo con la orden de Marito Jaco Santis Peña eh 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 que se hagan que se hagan con la chocondita pero agentes de servicio policía en la mañana está con 20 mil telovía 33 mil figuras mil la plamilla 13 mil la plamilla o policía no puruibuila o uniforme carnicero peluquero cuñado el comisario o cu ocho la 20 mil telovía hoy cálleme la bojumpe el cu cobrado ahí exposición de peligro 500 mil baraní la un mi gordo comisario general rediflefle seis abeí seis millones y medio de la exposición de peligro va a ir a exposición de peligro pero le corta a pedir comisario general exposición al peligro de la hemorroima vale más la vida de un comisario general o vale más la de un policía acá que está en la esquina cual vale más iguales sonse amigos como el comisario general va a dar más tres millones y medio por exposición al peligro cuando yo presenté la ley para equiparar la exposición al peligro mal a niemo dice contra chato apu ah llano humil liberal en Manguruyú y en Amor Senado Colorado Ñenguají último a la gran partida porque apes sean inseguro gestor en la sección religionario colorado de bien honesto honesto y trabajador y menes gestor de colorado Ape da en la humil humildada gestor de liberar Ape histórico la humil central de cuacu humil sagu liberal es un serio allá la pañame en bur o a una cuerpe de guerra contra los bolivianos humil a la ni estela liberada a la colorada de la ni del estame da o co a moñan car 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 colorado santi peña de la colorado alianos puto y ari alianos alianos pero no hay mundajar el estado ni el pueblo te dice a mi ojera 600 mil dólares para mi me gusta más o menos 600 mil dólares la pti sueldo mínimo en la ñanda del estado 400 dólares 300 dólares la rebelde puesta de la guana 600 mil dólares de reba la puta mil años 24 horas la rebelde puesta de la guana ni siquiera la un cuarto así roban estos colorados lo que están en la cúpula y lo que hoy están haciendo el calaguiche porque si coi hoy cuapo va la operación jacoana la máquina o mi a o y pepe la prueba ahora ja jicuey la argentina ahora ja ojo la cien vieja cola yolanda oñese la fiscal general está almorzando a la fiscal general 80 millones de la sueldo a la gente hay que seguir el camino correcto no hay que ser violento jamás hay que seguir el camino correcto la fiscal la juez pepe peco algún juez hoy impartí justicia a la ñanda del estado injusticia te lo impartí y coi la gente la justicia la justicia le condenó va a ir a la justicia porque principio no recol y domicilio apel a la ñanda del estado 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 poder de la injusticia oye el ese hoy impartí justicia apel a mi a per mañana apel a mi a pende el ejelo mi está oído la justicia oído la justicia en la ñanda del estado apel a andú también una cosa oí apel a algunos recol a una hectárea de el titulado apel me de la ñera la zabala apel a 10 kilómetros 10.000 hectáreas abrecote cada hectárea apel peico tajisa oí amigos en cuanto a cuaro oí o pepepepe peikepá oí el mundo apel a campo popular la la ley cincuenta kilómetros donde en el católico arrastra y cuento el cojo y cuela y vimba cincuenta 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 hectáreas y la ley y la ley de la frontera a la favera o de comillas amigos dos millones de hectáreas la miller la miller la cincuenta un miedo gente ya listada en el ejército brasileño la cincuenta 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 que O va a ser la bandido. O va a ser. Habla comisario uniformado. Ojoñe moí de cuatro alpachado brasileño. Ojoñe moí de cuatro. Ojoñe moí de cuatro. Ojoñe moí de cuatro. Ojoñe moí de cuatro. O va a ser para forcer un churrasco. Cuenta vez. Va a pegar todo la jueza. La jueza. Otro malandro. La brasilera. Ojoñe moí de cuatro. Ojoñe moí de cuatro. Ojoñe moí de cuatro. En Paraguay. Este es el que manda. Ojoñe moí. Ojoñe moí. Ojoñe moí. Ojoñe moí. Ojoñe moí. Ojoñe moí. o cultivar el río ari entero, dos días por la curva de nivel, dos días por la cortina de viento, o movil a cuantos piretroides, linfosato en misa ñande es que la ari, ñande fumigada Dios y cué, Ja, Jaupé, Jaupé, es que hay más allá y cué, ñande es que, Inju, con a Inju, con a mugre, y cué, y cué, y cué, y cué, ñande es un artista, ojo, y que la iglesia es ahí, ay, yo no voy a entrar donde está la mugre, de nada, nosotros no somos mugre, señores, y quiénes son los que le dan la plata, a Cartes, amaritos, a ese inútil también de alegre liberal vendido, le dan la plata a estos brasileños que nos están invadiendo, señores, la ley, la constitución, artículo 138, aquellos que violen la constitución siendo autoridades, sus actos son nulos, y no tienen validez jurídica, si ellos el 11 de mayo dice que ganó el narcotraficante y este de Peña, fue todo el 10 de julio, argén, venceros a morir, venceros a morir, venceros a morir, yo lo leo, yo leo, yo he hecho la escuta, en ese año, yo leo cuando yo leo hizo la escuta, en ese año, tengo que hacer la escuta de las muñetas, cuando yo leo en la escuta de poca, ¿Dónde aspiramos algo a la gente, ese amigo? ¿Dónde estudian, hijo de Zacarías Irún? En Cambridge, Oxford. ¿En Cajambo, Uosensiupé? Cada mes la estudió, Pepe. 50 mil dólares. Cada mes. Veamos, ya, po. 350 millones de dólares al mes. Apenas el tercer, cuarto grado. ¿Ven? Tapejo, cerruta. Ay, pero el deseo es chiva. A la, a la calera. O estudiar a Harvard. A la alerera. O estudiar a Yorktown. Vamos hoy con mi agente, no que la plata. No, 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 no. No, 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 no y 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